Bienvenidos a Famosos TV. Lidia Lozano ha vuelto a estar en el punto de mira de Sálvame, en una de sus peores tardes. Hoy su encontronazo ha sido con Kiko Hernández. Lidia arrancó la tarde asegurando que Carlos Alba, el de supervivientes, se mensajeó con una persona anónima que trabajaba en la cadena. Justo antes de la publicidad, Kiko Hernández le preguntó a Lidia si había comprobado la información, para que no le pasase lo mismo que cuando anunció la muerte de Manzanares. Que llevaba ya años muerto. Y se armó la mundial. El programa siguió a lo suyo, con paz anunciando el concurso que tienen para llamar y ganar dinero. Y de repente se escuchaba a Lidia fuera de sí, detrás de ella. Que se iba de plató diciendo que no tiene que aguantar ciertas cosas y pedía respeto. Yo me voy a mi casa, hombre no, a mí nadie me manda... ¿Pero esto qué es? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde trabajo? Yo nunca le he pedido ningún respeto a ningún compañero en mi puta vida. Yo me voy a mi casa. Decía Lidia alterada a Valdeperas, que la perseguía intentando tranquilizarla y diciéndole que nada se grababa. Con un cámara detrás persiguiéndoles. Ya metidos en el baño, Lidia confesaba que Kiko la mandó a freír espárragos. Literalmente la mandó a tomar por culo y no lo iba a permitir. Oye, porque una tiene su dignidad. Metieron publicidad para ver si Lidia se tranquilizaba y al volver explicaron lo que había ocurrido. Parece ser que todo vino porque Kiko está bastante molesto con Lidia al decir el día anterior que él había sido la persona que más la hizo sufrir del programa. Kiko no entendía por qué Lidia sacaba cosas del pasado, cuando ahora mismo estaban en su mejor momento. Pero vamos, que ya no. Entrando al juego, se arrodilló en directo para pedirle a Lidia perdón y a Charlie y a cualquiera que se haya podido sentir ofendido. Mientras Lidia le miraba sin dar crédito creyendo que la estaban vacilando. Rojo como un tomate, Kiko explotó y dijo estar harto porque no entiende que Lidia quiera sacar conflictos del pasado. ¿Se arregló la situación entre ellos? Pues para nada, así que seguramente este conflicto lo arrastren durante semanas a las tardes de Sálvame. Dinos qué opinas en los comentarios. ¿Quién crees que tiene la razón? ¿Quién crees que se ha pasado más? Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!